Bueno, esta lluvia que está planteada para varios días y ojalá que sea buena, para que podamos tener una buena cosecha gruesa, se ha sembrado mucho, venimos de cerrar una cosecha de trigo muy buena, casi 21 millones de toneladas de trigo en nuestra provincia, lo cual esta fiesta tiene más significado que nunca, ¿no? Y bueno, yo recorriendo un poco también toda esta trayectoria que ha tenido esta fiesta, yo me acordaba recién cuando venía de la Bulalle del año 84, siendo intendente de Serrano, ya venía como intendente acompañando esta fiesta por todo lo que significaba y también estaba repasando las cosas que habían pasado y la verdad que esta edición venimos con una cuestión muy importante para todos nosotros, que es poder cumplir el sueño de tanto tiempo, de tantos productores, emprendedores, la gente de este lugar, porque hoy podemos tener ya la alegría de anunciar el inicio de la obra tan esperada que va a unir Guidador con Rancul, o sea, unir Córdoba con La Pampa. Es una obra que se va a hacer de más de 1.050 millones de pesos, que ya está adjudicada, ya tiene una empresa, se ha firmado el contrato, así que seguramente en los meses de febrero o marzo vamos a estar ya en obra, una obra importantísima, ustedes la conocen mejor que yo. Desde el año 73 se firmaron algunos acuerdos entre La Pampa y Córdoba, en el año 84 se pedía en esa fiesta provincial la concreción de esta obra, y bueno, después ahora la podemos anunciar y esto es fruto del esfuerzo de los productores que junto a la provincia vamos a hacer esta obra, por eso quiero agradecer a Nano Rabotti, a Pablo Castelli, como dos personas que se pusieron al hombro a través del Centro Ganadero y todo el esfuerzo de las autoridades para llevar adelante esto. Así que, digo, no hay mejor regalo, obsequio para esta fiesta que poder cumplir este compromiso histórico que soñaron mucha gente de esta zona, que a lo mejor hoy no está, que nos está mirando desde el cielo, pero que hemos podido cumplir como esta y otras cosas que venimos haciendo, esta reparación histórica del sur de Córdoba. Ministro, usted empezaba diciendo esta semana fatídica, ¿no?, que se ha dado con temperaturas excesivas de más de 40 grados, y esto hace repensar o pensar cómo va a afectar, ¿no?, más allá de por ahí la lluvia que hemos tenido, y una semana que habla también de lluvias, pero ya indudablemente ha habido una afectación importante. Sí, por no tener ninguna duda, habla ya de zonas afectadas importantes y de expectativas de buena cosita también que se van a mermar, con las necesidades que tiene el país de tener recursos, porque hay que anexarlo que no hace mucho tiempo, en el año 2018, tuvimos una sequía y eso repercutió de manera muy desfavorable en los recursos que tiene el Estado nacional, sobre todo, porque aquí hay que decirlo con todas las letras, el único sector generador de recursos para que el país pueda llevar adelante las políticas, sobre todo sociales, en un país donde tiene altos niveles de pobreza, el sector productivo, el sector agroalimentario, el industrial, y si esto fracasa, esto es muy dificultoso, por eso que bienvenido sea la lluvia, yo no tengo ninguna duda que esto va a afectar, pero por lo menos una lluvia puede todavía servir para que esta decisión enorme que han tomado los productores, de sembrar mucha soja, mucho maíz, mucho maní, mucho girasol, pueda dar como resultado una buena cosecha. Esperemos que el tiempo acompañe, que esta lluvia que está anunciada, estos pronósticos no fallen, y podamos por lo menos, como vos decías al principio, tener una cosecha que nos permita, vuelvo a repetir, tener los recursos que el país necesita. Estamos en un momento muy dificultoso. Lo decimos y venimos diciendo, hay varios motores que han quedado averiados después de la pandemia, el turismo internacional, la minería, la energía, vaca muerta, ustedes se acuerdan, vaca muerta parecía que iba a ser la que iba a resolver todos nuestros problemas. El único sector en serio que ha quedado de pie y va a tener que trabajar por el resto del sector agroalimentario y agroindustrial. Por eso insistimos nosotros de la provincia de Córdoba, que ese sector hay que protegerlo, reconocerlo y si es posible estimularlo. No hay que tratarlo de maltratarlo. Y a veces hay políticas que van en una dirección en contrario. Cuando vos ponés restricción a las exportaciones, en lugar de incentivar la producción, lo que haces es desalentarlo. Y se lo hace a veces por posturas que no tienen nada que ver con la realidad. Por posturas vinculadas a lo ideológico, a relatos que la verdad no tienen nada que ver con lo que el productor está necesitando. El productor necesita que se lo ayude, se lo incentive y no se le ponga la pata encima, como se dice. A productor hay que dejarlo trabajar, ponerle regla clara, previsible en el tiempo. Y si el tiempo acompaña, no tengo ninguna duda que vamos a tener una buena cosecha. Ministro, ¿ustedes tienen alguna novedad del frigorífico de Huinka? ¿Había alguna expectativa porque se compró, una empresa lo compró y demás? Hasta ahora no se supo más nada. Yo estuve averiguando algo. La verdad que nos habíamos entusiasmado mucho porque que se haya movido la posibilidad de comprar algo que estaba prácticamente abandonado, todo era muy bueno. Yo estuve hablando con la asociación de frigoríficos, ellos estaban haciendo contacto. Es gente no muy conocida en el ambiente. Pero bueno, esperemos que si se ha comprado es porque haya alguna inversión. El sur de Córdoba necesita frigoríficos. Córdoba necesita una industria frigorífica fuerte. La mayoría de los frigoríficos, por cuestiones también de puertos, están ubicados en Buenos Aires y Santa Fe. Pero Córdoba es ideal para el tema de exportación. Córdoba no tiene tantas posibilidades de mercado interno porque es un mercado que ya está ocupado quizás por los frigoríficos del Gran Buenos Aires y Santa Fe, digo en el mercado interno, pero sí para exportar. Y de hecho es lo que nosotros estamos tratando de empujar. Ojalá que esta decisión que este grupo ha tomado para comprar este frigorífico pueda ser una realidad y podamos tener en Huinka-Renancó, que es una zona exclusivamente ganadera porque tenemos la materia prima, podamos tener una posibilidad de tener una industria que dé trabajo, que dé posibilidades y sobre todo, insisto, con este perfil de exportación. La última. ¿Los incendios han vuelto a ser protagonistas en Córdoba? Claro. Va a ser recurrente. Por eso digo, yo siempre digo que es mucho más fácil trabajar la prevención que tratar de reprimir o reparar las consecuencias de los incendios. Son gravosas. Nosotros hemos llegado los últimos años, compostes, alambrados, varillas, bolleros, plata, pero lo que se perdió, se perdió. La reparación desde el punto de vista ambiental es tremenda. No se puede hacer de un día para otro. Por eso hay que trabajar mucho en prevención. Esta creación de los grupos operativos del ETAC precisamente tiene que ver con eso. Tiene que ver también con el tema de que el monte por sí solo no se gestiona. Me lo decía un lugareño el otro día, Nambul, en el último incendio. Ministro, el bosque o el monte por sí solo no se gestiona. Hay que generar proyectos productivos para que realmente el monte pueda tener vida, sea sostenible en el tiempo, viva gente, que es la que en definitiva va a proteger que eso no suceda. Si nosotros seguimos generando material combustible en temperaturas altas, que son recurrentes, en un contexto dificultoso de altas temperaturas, seguramente va a ser imposible poder parar los incendios, más allá de que tengamos buenos bomberos, que tengamos equipamiento, que tengamos herramientas. Lo que hay que avanzar es mucho en la prevención y en eso hay que trabajar.